¿Sabías que durante el eclipse solar total del 8 de abril podremos observar un cometa? Si te encuentras en la zona de totalidad, podrás ver varios fenómenos espectaculares cuando la Luna cubra por completo al Sol. Como la luz ambiental bajará, podrás observar a los planetas Venus, Júpiter, Mercurio, Marte y Saturno a simple vista. También las estrellas más brillantes como Capella y Vega. Pero lo que no debes dejar escapar es la oportunidad de observar un cometa. ¡A medio día! Estoy hablando del cometa Pons Brooks, que nosotros ya fotografiamos hace unos días y te vamos a dejar aquí la imagen. No será visible a simple vista, pero con unos binoculares sencillos podrás observarlo muy cerca de Júpiter. Este cometa volverá a ser visible hasta dentro de 70 años, así que no te lo pierdas.